Música 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 Se acabo Un pesamiento con cariño Música 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 O te esperan que te encuentres Y para todas las chicas guapas y amables ¡A suerte, compadre! 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 ¡A suerte! ¡A suerte, compadre! 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 ¡Gracias! 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 suelos compadre y como dice suelta si no se vea que estamos en fiesta compadre si no se vea que estamos en fiesta compadre si no se vea que estamos en fiesta compadre y eso es solo compadre eso es solo y eso es solo compadre y eso es solo compadre Hacemos pecares, hoy nomás Y saludamos al maestro, ¿bien? ¡Quítale, compadre! ¡Ya se cansaron! ¡Gracias!